Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase impureza. Éramos nosotros, lascivia, todo lo que era, wow, no llevaba. Mas vosotros, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La diferencia, si somos de Cristo, nada que ver, la cosa es diferente. Por eso bueno, nosotros siempre autonalizarnos, autonalizarnos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos haciendo las mismas cosas o viendo las mismas cosas que la gente que no conoce de Dios? Y por eso vienen los ayayay, 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 claro, porque hacemos cosas igual a la gente del común, a la gente que no conoce, que no tiene temor de Dios. Y ahí es el problema, por eso que Dios me da estos mensajes a mí, a decirlo aquí, porque hay muchas, hay muchos, ustedes saben qué hacen, hay muchos que usted ve a ese hombre o mujer, dice que es de Dios, pero lo dice, dice que es de, usted sabe que es cristiano, porque dice que es cristiano, pero los hechos demuestran lo contrario. Y eso se ve mucho, 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 y usted y yo no debemos ser así, mi hermano, no debe ser así. Por eso es muy importante con quién andamos nosotros, qué estamos escuchando, cuáles son nuestras amistades. Eso es muy importante porque por la vista, por la vista, mi hermano, por lo de aquí, entra la información a nuestro corazón, nuestra alma, y se contamina. Y luego vamos a hacer lo mismo que estamos escuchando o viendo, por eso es muy importante esto. Ahora, en el versículo 22, Ahora nos recomienda, en cuanto a la pasada manera de vivir, estos son los, estos son los, estos son los, los imperativos, estos son los imperativos que nosotros debemos tener. Y vaya apuntándolo, y si se lo olvidamos, mi hermano, vea de nuevo esta predica, ¿ok? Dice aquel, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Número uno, despojaos del viejo hombre. Quítate ese viejo hombre. Quítate eso. Arráncalo de tu vida. Que sea radical. Por eso son imperativos. Quítate todo eso. Despojaos del viejo hombre. Porque es un viejo hombre. Ese era del viejo hombre que correspondía a los que no conocían, o no conocemos a Jesucristo. Éramos, éramos ya el carro viejo, por decir algo. Despojaos del viejo hombre. Y dice aquí, ¿por qué debemos despojarnos del viejo hombre? ¿Por qué debemos despojarnos, quitarnos todo ese cuento de la vida pasada? ¿Por qué? Dice aquí, que está viciado a los deseos engañosos. Está viciado. Tiene ya un vicio. Está mal. Ya está contaminado. ¿Y por qué está contaminado? Dice, por los deseos engañosos. Tremendo. O sea que, mi hermano, tenemos que despojarnos del viejo hombre porque ese viejo hombre está viciado por los deseos del viejo hombre. Claro, claro. ¿Y cuáles eran los deseos de nosotros antes? Bueno, son innumerables, mi hermano. Innumerables. Y casi todo, la mayoría, muchos, el porcentaje alto, está viciado por los deseos de la carne, de la lujuria. De la lujuria. Del acto sexual, hablando más fuerte, del acto sexual, de la fornicación, de la fornicación. Está viciado. Ese cuerpo está viciado. ¿Qué es? Es placeres. Es placeres. Eso ya tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Eso es un imperativo de nosotros, mi hermano.